Muchas gracias a todos por venir. He visto que hemos hecho quórum por ahora. ¿Se me oye? Vale. Vamos a hablar de los mitos y verdades de seguridad de la información. Yo estoy segurísima que muchos de vosotros os sentiréis familiarizados con este tema, sobre todo si tenéis implementado un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero antes de comenzar, me gustaría preguntar cuántos de vosotros habéis sufrido un ataque de ciberseguridad durante el día de hoy. Levantamos la mano. Uno, dos, tres, tres personas durante esta semana. Por lo menos tres personas. Si digamos así, ya no pregunto más. Bueno, si habláis con vosotros colegas de comunicaciones, la persona que gestiona el firewall, probablemente os diga que durante el día de hoy habéis recibido bastantes. Si no, únicamente hay que mirar cuántos drops ha hecho el firewall. El firewall o si habláis con la persona que gestiona vuestro correo corporativo, cuánto el filtro anti-spam, cuánto está devolviendo. Bueno, pero antes de avanzar, paso un poco las slides porque si no me avanzo. Abast es una compañía que se dedica a dar servicio en el mundo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Y dentro de todo este abanico de posibilidades tiene la rama de consultoría de seguridad y operaciones de seguridad y gestión de gobierno de las TEI. Bueno, yo ya sabéis quién soy, ya me han hecho la presentación. Seguimos hacia adelante. Y continuamos con unas pequeñas noticias típicas de seguridad que se han ido oyendo durante el último año. El señor Mario García, director general de Checkpoint, comentaba que el negocio de cibercrimen deja más dinero que el de las drogas. Para quien se lo pregunte, el de las drogas está valorado que son unos 300.000 millones de euros anuales. El del cibercrimen, según el último dato del que dispongo, publicado por el Centro Criptológico Nacional, dejó 575.000 millones de euros. Esto es muchísimo dinero. Siguiente. Las tristes estadísticas del cibercrimen, como veis, cada cual más alentador. El 70% de los ataques no son detectados. De ahí que os preguntara cuántos de vosotros pensáis que habéis sido atacados durante el día de hoy, han levantado la mano tres personas. Efectivamente, el 70% de los ataques no son detectados. No lo sabemos. Y la más adelantadora de todas. Este año ya es el año del cibercrimen. Para explicar esto, vamos a irnos a una gráfica. Esta gráfica la he utilizado muchas veces. Lo que indica es la tendencia de riesgo histórico desde el año 2002. Tenemos la zona que más o menos sea la controlada y la zona crítica. El Paz, el camino de zona crítica, se cumple si no tenemos aplicado un método consistente de gestión de seguridad de la información. Y cuando hablo de consistente, me refiero a iniciativas asociadas a procesos, tecnología y personas. Normalmente, las enfocamos todas, desgraciadamente, a tecnología. Como veis, nunca vamos a volver a épocas del 2002. Esto se debe a la superficie de exposición a aumentar riesgo, el bring your own device, el aumento de aplicaciones, el aumento de malware. Es un aumento exponencial el que tenemos en la actualidad. Hace que, por mucha seguridad que apliquemos, o nos encerramos en un búnker, o haremos una gestión del riesgo o gestión de la seguridad. Esto que lo que nos dice, y lo afirmo sin temor a equivocarme, es que a día de hoy la seguridad no es una commodity, no es un opcional. A día de hoy la seguridad es sentido de la responsabilidad. Quien no esté aplicando un sistema de gestión de seguridad en sus compañías, disculpadme el atrevimiento, pero está siendo un poco irresponsable, porque ya se sabe todo esto. Y si no, deberíamos saberlo. Cuando no se sabe, que yo soy mudo a veces, que se me va, no se sabe cuando no tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información. Lo primero que nos indica, o lo primero que nos ofrece, es ser conocedores del entorno, del entorno en el que estamos, en el ecosistema de nuestra organización, tanto externo como interno. La seguridad, la chica con la que nadie quiere bailar. No sé cuántos de vosotros os estáis dedicando a la seguridad, CISOs, consultores de seguridad, ¿hay alguno por aquí? Uno, dos, tres, cuatro, bien, más o menos son los que han levantado la mano. Seguramente os sonarán algunas de estas afirmaciones. Estas son verdades como templos. La seguridad complica el proyecto. Lo hemos oído un montón de veces, los que nos dedicamos a consultoría de seguridad. Incurrimos en costes, incurrimos en costes de tiempo, dinero, recursos. Claro, es que hay dos formas de hacer las cosas. O las haces bien o las haces no bien. La seguridad, si está desde el principio del proyecto, realmente se considera, se planifica y no incurre en más costes de los planificados. Siguiente, la seguridad tiene un coste elevado sin retorno. Aquí tengo opiniones encontradas. La seguridad tiene un coste elevado sin retorno si no está bien implementada, si solo nos fijamos en una de las ramas, es decir, si solo nos fijamos en tecnología. Por supuesto, no estoy diciendo que no invertáis en tecnología de seguridad, pero, desde luego, las iniciativas tienen que ser equilibradas. Tecnología, procesos, personas. Si damos toda nuestra inversión en tecnología y dejamos el resto de puertas abiertas, procesos y personas, no estamos direccionando correctamente las inversiones. Aquí ha pasado algo. El coste. El 67% de las empresas sorperas han sufrido un ciberataque en 2014. El coste medio que ha supuesto para recuperarse son 75.000 euros. Y hay una parte aquí que también me gustaría destacar, y es que los ataques de seguridad o las rupturas de seguridad se descubren entre uno y seis meses después de que se realice el ataque. Esto pasó, por ejemplo, cuando nosotros hacemos hacking éticos, tenemos un servicio de consultoría para hacking. El último que entregamos, el director de sistemas nos comentó, a mí no me preocupa que hayan entrado, porque ya sabía que iban a entrar. Lo que le preocupaba realmente es que hubiera estado durante tres días una persona paseándose, purulando por todos los sistemas y viendo toda la información de su compañía. Es una compañía de sector hotelero con 26.000 empleados. Obviamente, eso es preocupante. Obviamente, eso es preocupante. Bien, sigamos. La última. Nos ruberiza que se te sepa lo que tenemos. Sí que es cierto que a veces la parte de seguridad puede ser concebida como un aspecto muy intrusivo, sobre todo si no está desde el principio. Y la parte buena es que mejor que lo sepamos nosotros, los éticos, que no los malos. Más que nada porque a lo mejor tampoco nos enteramos. Y lo peor que nos puede pasar es que no nos enteremos de lo que está pasando en nuestra casa. Bien, creo que estoy yendo muy rápido. Si queréis, interrumpidme, porque si no yo meto… Ya está. La chica que salía, la chica es la chica que representa seguridad. Es la típica chica que es muy simpática, muy inteligente, pero nadie quiere bailar con ella a día de hoy. ¿Algo más acerca de la chica o del pajarraco? Bien, pasamos a la parte de guía para la implementación de un sistema efectivo de seguridad. Aquí no vamos a descubrir, a arrementar la rueda. La primera parte es saber dónde estamos. Y para saber dónde estamos podemos aplicar el marco que queráis, el marco de la 27.000, el marco del esquema nacional de seguridad. Ya hay muchos marcos definidos. Verificamos nuestra situación interna respecto a ese marco, identificamos los activos críticos y hacemos un testeo del nivel de seguridad real de los sistemas. Esto último, ¿para qué nos sirve? Si somos una empresa que hace poquito que está intentando comenzar a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, normalmente es el CISO el que levanta la mano y dice… porque es el primero que sufre ante un fallo. Suele costar mucho convencer a la dirección. Con el testeo del nivel de seguridad real de los sistemas, que esto lo haría un investigador experto en seguridad tecnológica, que comúnmente es conocido como hacker, lo que conseguimos con el informe es convencer a dirección de realmente el riesgo al que estamos expuestos. Con esto conseguimos hacer push. Esta sería la primera parte. Para una empresa que tiene un cierto nivel ya de seguridad, que ya lleva años practicando su sistema de gestión de seguridad de la información de manera continuada, lo que nos da es… Bueno, vosotros sabéis que el sistema inmunológico de la red son los hackers, al final. Son los que innovan, son los que descubren agujeros de seguridad, son los que publican las vulnerabilidades e incluso colaboran con la Guardia Civil. ¿Quién es mejor que ellos para valorar nuestro sistema de seguridad real? Y me diréis, ¿cada cuánto? Pues como consultora de seguridad os diré, depende. Si lo miro por parte de la seguridad sería continuo, pero sí que es cierto que antes hay que mirar cuáles son los riesgos que tenemos que aceptar. Por lo tanto, ¿cuál es la segunda parte? Evaluemos el riesgo al que estamos expuestos. ¿Y cuál es el riesgo que quiero aceptar? Si no quiero aceptar absolutamente ningún tipo de riesgo, desconectémonos de la red, metámonos en un búnker y ahí no sufriríamos ningún riesgo cibernético. Tenemos que gestionar el riesgo, tenemos que aceptar que hay unos riesgos que vamos a tener que lidiar con ellos. ¿Cuál sería el tercer paso? Pues establecer la estrategia. ¿Acciones a corto, acciones a medio, acciones a largo plazo? Como veis es que es muy sencillo y seguro que estáis diciendo todos, es de cajón. Pues esto no se hace en todas las empresas, desgraciadamente. ¿Acciones a corto, quick wins? ¿Acciones a medio? Pues ya comenzamos a invertir en soluciones de seguridad. Y a largo plazo ya estamos hablando de estructura. No nos olvidemos de las acciones organizativas. Yo me he encontrado compañías que tienen una arquitectura de seguridad espectacular y no tienen responsable de seguridad. Vamos por orden. Esa es la estrategia, vamos por orden. Esa es la guía de éxito. Por supuesto, radice una implementación basada en la mejora continua. No podemos ser hoy inseguros, entre comillas, y mañana ser seguros. Hay un cambio cultural dentro de la organización que solo se puede llevar a cabo con tiempo. Esto lo tenemos que aceptar. Poco a poco iremos mejorando el nivel de seguridad hasta alcanzar el que nosotros nos sintamos cómodos. Y por último, no nos olvidemos de las personas. Esta foto realmente es muy representativa de lo que pasa y pasa. La seguridad, vuelvo a repetir, perdonad que me repita, pero es tecnología, procesos y personas. Hay que hacer planes de concienciación. La gente, la seguridad es cosa de todos. Nos lo tenemos que creer y lo tenemos que aplicar en nuestro trabajo diario. Y tenemos que entender el porqué, porque si no ocurren estas cosas. Probablemente iríamos todos a 50 y acertaríamos. Pero desde luego no sabemos cómo se lleva el pueblo. He ido muy rápido, ¿no? 15 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Dime. Antes has dicho que el negocio del cibercrimine son 575.000 millones de euros o de dólares. No he entendido muy bien. ¿No significa eso que hay un desnivel bestial entre los cibercriminales y el conocimiento que tiene o que ha adquirido la empresa, digamos, legal o honesta o no sé cómo llamarlo? Y no sería necesario dar la vuelta a la tortilla para que esta seguridad supusiera algo realmente útil o efectivo. Porque aparte, si los ataques son stealth o que no se ven, ¿cómo se dice? Sí, sí, te entiendo. ¿Sabes? Si te están atacando y no te enteras, pues tienes que saber tú mucho más que el hacker. Para que primero enterarte y luego impedir que el tío te ataque. Eso es lo primero. Y lo segundo, si yo dispongo de unas herramientas como IPS, por ejemplo, y el IPS se lo salta el gitano de la esquina, pues vaya gracia que me hace. O sea, quiere decir, lo que sabe el hacker no está muy por encima, o el cibercriminal no está muy por encima de lo que sabe el técnico de seguridad o, mejor dicho, las empresas que aplican los conocimientos que tienen. Y la cuestión es, si es así, ¿cómo se da la vuelta a eso? Y yo digo que lo mismo la solución es que realmente las empresas paguen la pasta que se le paga al hacker por decir, joder, tú eres un genio de la seguridad, vente conmigo a la empresa X, pues a los técnicos de seguridad tal, se les pague lo mismo y ponte a estudiar ahora, a defender. Vale, a los técnicos de seguridad yo creo que se les paga bastante bien. Técnicos de seguridad especializados son hackers, no son cibercriminales. Por otro lado, las inversiones que hay actualmente en seguridad, está calculado que es entre un octavo y una décima parte de esos 575.000 millones. Con lo cual, estamos todavía muy lejos de llegar a… Ya no te diré a cubrir esa cantidad porque sería absurdo, pero las empresas todavía no están concienciadas para aplicar un sistema de gestión de seguridad. Todavía no están suficientes concienciadas y esa es la clave. Los hackers lo que nos ayudan, los hackers o investigadores de seguridad, repito, no son cibercriminales, lo que nos ayudan es a destapar esto un poco para que sean más conscientes y podamos hacer el trabajo. No sé si he respondido a tu pregunta. La pregunta es cómo damos la vuelta a la tortilla. Pues invirtiendo más. Como siempre, sí. Bien, antes de irme, aquí diría que me falta una slide. ¿No les suena esta chica? ¿A nadie? ¿A nadie? Se parece al de la casa de la pradera. ¿A nadie, a nadie de verdad no suena? Bueno, la seguridad. La chica con la que todos quieren bailar. Las tendencias, igual que la superficie de exposición al riesgo está creciendo mucho, la tendencia es lo que decimos, la seguridad está de moda. La seguridad está de moda. Y la seguridad está de moda porque es necesaria. El día de mañana sabemos que todos vamos a querer bailar con la seguridad. Y bueno, y nos veremos el día de mañana. ¿Alguna pregunta más? Buenas. Hola. ¿Alguna pregunta? Conocimiento de hacking, que son dos cosas diferentes. Efectivamente. Vale, entonces. Gracias. Gracias a vosotros. Pues bueno, aquí tenéis mi dirección. Cualquier pregunta que tengáis os estaré encantada de responderla. Y muchísimas gracias. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.